Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a entrar en PC, esto es pseudo código. Pero una vez que aprendes a crear código en un lenguaje, te da igual el que coja. Es decir, una vez que tú aprendes a un móvil, a ti te dejan, yo tengo un Android, me dejan un iPhone, ¿crees que sé usarlo o no? Obviamente, no me hace falta a mí dar un curso para saber usarlo. Que tenga un coche, me dan otro coche, sé conducirlo, ¿no? Regular. Cuando tiene marcha automática, tarda, pero tarda 10 minutos en acostumbrarte, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Tú una vez que aprendes un lenguaje, lo demás te da igual. O sea, tú sabes uno, sabes otro y sabes otro. No es como los idiomas, que sabes español, inglés tienes que aprender. Aquí tienen 200 palabras que te tienes que saber. Eso es muy rápido. ¡Uy, qué ha pasado! Algoritmo. Venga, decirme una figura, que voy a calcular el área. No, hombre. Venga, sí, cuadrado, cuadrado, que no lo eche. Yo con unas clases hago unas cosas, con otras hago otras. ¿Lo has entendido? No, es que soy actor, entonces no hace falta que te diga nada para que entiendas que no tienes que tocar el ordenador, ¿vale? Gracias. Escribir. Voy a buscar una cosa que antes no he encontrado. Voy a buscar. Profe, ¿tú no te lo sabes todo? No. Se te olvida, sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se me olvidan las cosas. ¿Qué hago? Ya cuando tengáis la mude, os pondré algún pdf de estos que hay por aquí. Hay apuntes. La verdad es que no... Apuntes nos faltan y cosas. Escribir, escribir... Ah, escribir sin saltar. Es que había una cosa de leer... Coraje me da, ¿eh? Escribir. ¿Cuántos parámetros necesita para calcular la hora de un cuadrado? Uno. ¿Dos? ¿Quién ha dicho dos? ¿Por qué? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha dicho dos? ¿Por qué? Ella dice un número. ¿Cuánto mide? Yo que sé. Dos trece. ¿Por qué? Yo que sé. Leer L. La L es que parece un uno. No me gusta, pero bueno, ya está. L. Pido un dato. Hago el cálculo, el área. Ay, perdón. Voy a empezar otra vez, ¿vale? Es que yo estoy acostumbrado a hacer código, pero hay un... Un profe de la Universidad de Málaga que ha hecho un estudio sobre cuándo hay que empezar a enseñar, depende qué es la programación. Entonces, por ejemplo, dice que bloque a partir de tal código, a partir de cual. Ahí tenéis bloque. Escribir, por si no queréis... Escribir. Le doy aquí, escribir. Dame el lado. Leer un dato y meterle una variable. La variable le voy a llamar L. La variable le voy a llamar L. Léa, la variable le voy a llamar L. Leering. Leering. Le le voy a llamar L. Gracias. 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 Gracias.